Ya no tienes cosas Hoy salió con su amiga Y es que va a matar la tuta ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosas Hoy salió con su amiga Y es que va a matar la tuta ¿Qué pasa contigo? Porque un hombre le paga mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa ¿Qué pasa contigo? Porque un hombre le paga mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen más Canción de una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando se va a pasar Porque con otra vez está Pidiendo que atrás se va a matar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big father Don't try to get your friends to come holla Hola, hola E yo, I used to lay low I wasn't in a club, I was on my jail Until I realized you had epic fail So don't tell your guys when I was like a bail Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new decent and in a new face Cause I'm the one I thought it was actually where we really met You're such a fuck Pero si le pone la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de buen bonzo Será porque con boca está Viviendo de atrás de tu alma One shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su becha no vale nada Sabe que la digo y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le son pan Pero si le pone la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de buen bonzo Será porque con boca está Viviendo de atrás de tu alma Pero si le pone la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de buen bonzo Será porque con boca está Viviendo de atrás de tu alma Carro G De que me like De que me like De que me De que me De que me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.